Tienes la habilidad de ponerme la mente perversa Y sé que lo mismo tú piensas Mi roleta dice que es hora que lo hagamos ya Nadie viendo nada, empañado los E5 Ese f***o hacia el natural Por eso te quiero garchi Yo te quiero garchi Vamo' a garchi Yo te quiero garchi Yo te quiero garchi Vamo' a garchi Yo te quiero garchi Tu cuerpo lo navego como un capi Tú sabes que no hay masaje si no hay happy Vamos allá, garchi Quítame el gallery y amo un dip Una mano en el guía y el otro en tu... Salimos el Cisco con to' los chips Jugo sin natural y tu body tiene to' el kick Carreva que el flow riri Mami a mi me sobran los benji Si más nadie te da, compramos la Belkin A los Ramos y Santa, te rezo en San Regi Cumplo tu plegaria, un Golden Shower dentro del área Él te tenía presa y sin comisaria, si no A la que te vi, pregunté y tu mirada contestó Garchi, Garchi, Garchi Yo te quiero Garchi, vamos a Garchi, my name Yo te quiero Garchi, Garchi, Garchi Yo te quiero Garchi, vamos a Garchi, my name Baby, vamos a Garchi en el parque Pa' que sienta alerta a ti, ella pijo, tranqui Le dije, tranqui, contigo, fácil Ella puso el que se te quería un Ella misma se agarró y se hace el espanding Un poco de Robin Bucking pa' los monchi Mami, tú eres una movie andante Se lo paso por los bambes como un chatti En el body son 15 mil instantes, feliz lote y una sushi Le doy su Y pa' que te enamores y no Te la dejo Tienes la habilidad de Ponerme en la mente perversa Y sé que lo mismo tú piensas, ey, tu carita Que lo hagamos, ya Nadie viendo, nadie pa' ño los E5 Por eso te quiero Garchi, Garchi, Garchi Yo te quiero Garchi, ma' Garchi, ma' Garchi El minor, mi yo' anter El minor, wow El minor con el O.C. Poniendo la saga el chin Mi yo' anter club, baby, tú sabes Con el O.C., Omar Kors Mi yo' anter, mi yo' anter club Dímelo, Chris Jedi, dímelo, Gai Music Dímelo, Voga